Aquí en Chiapas, el gobierno federal construye la carretera Arriaga o Cozocuautla. Con esta obra, las comunidades de Chiapas estarán mejor conectadas con el centro del país y tendrán mayor acceso a nuevos mercados. Con el programa de infraestructura más grande de la historia, estamos uniendo a México. Conectamos el norte con el sur, el golfo con el pacífico, para impulsar la economía y generar empleos. En México, sí sabemos hacer cosas grandes. Vivir mejor. Gobierno Federal. Gracias.